Gracias por esta semana, o sea, la canción regional mexicana primera en llegar global en estas listas, ¿cómo te sientes? Bien contento y bien agradecido con toda la gente que me sigue apoyando y que escucha mi música. ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, ¿ya te dio como el click de que todo lo que te está pasando lo estás asimilando? Poco a poco, día con día, creo que son nuevas cosas para uno en mi vida y estamos en el camino y en la meta que todos tenemos dentro de esta familia y poco a poco lo estamos haciendo muy bien. ¿Cuál es ese momento que más atesoras de estos últimos meses? Híjole, pues este es uno de ellos, el estar aquí en la carpeta roja con muchos personajes que uno nunca se pensó topar en la vida, pues aquí andamos y sobre todo el mostrarle a los niños, a los talentos nuevos que se puede lograr y que si tienen un sueño se puede estar aquí. Algo que me impresiona también es que en uno de sus conciertos le dedicaste todo eso a tu mamá, que lo haces por tu mamá. Pues porque mi mamá me dio todo lo que tengo, me dio la vida y la mamá es sagrada, a la mamá no se toca y la mamá es a la que tiene que gozar de todos los privilegios. Sí, es como describirías tu participación en Coachella junto a Becky. Increíble, asombrosa, yo creo que ver a toda esa gente, el mar de gente que estaba ahí en Coachella fue impresionante y me dio más motivación del próximo año querer estar ahí. Oye, estamos en Las Vegas, ¿cuál ha sido tu noche más loca acá en esta ciudad? Híjole, pues yo creo que la primera, porque la primera me desafané en el casino. ¿En serio? ¿Gastaste todo lo que ganaste? No, 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 lo volví a ganar y después lo volví a perder y después gané el doble y así me fui. ¿Qué más podemos esperar de ti en estos próximos meses? Mucho fuego, mucha música nueva. Canción nueva justo este día también, ¿no? Nueva, hoy salió Rosa Pastel para que vayan, le ponen play y lo comparten. Gracias, muchas gracias.